Yo como chido, ¿eh? Yo con una orden no... ¿Qué tal se apuntan? ¿Qué tal se apuntan? Guajua, Pandeleón, que tiene un... ¿Equipo? No, 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 el... El gimnasio, perdón. Muchas gracias, el gimnasio. Hay que buscarla, a ver si nos vamos a hacer un programa. Ándale, estoy súper bien. A ver qué dice producción para... Conviáticos, pagados. No, 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 no. Y la misma mano no la marcó. Ok. Ustedes no se pueden quejar del arbitraje. ¿De Monterrey? En América no se puede quejar del arbitraje. Ay, después ya se pone perra. No se me ponga sin la... Nos continuamos la otra semana. Ocho de la liga infantil. ¿Qué tal? Pregúntenme. Pregúnteme con, pregúnteme con. Bueno, pues, ¿qué vamos a encestar a ver si se va a decir? A ver, a ver, a ver. Nos vamos a cubrir. Con permiso, no se burlen. Ahí voy. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ponla por casa de la pesilache. ¿Tú tampoco? Bueno. Continuamos con más. DM, DM Deportes. ¡Oh! Sí. ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! Bueno, pues, a ver, si nadie está aquí, que yo aquí, que no sé qué, que Michael Jordan. Vamos a ver si es esta. Nos vemos mañana. Adiós. A ver, a ver, a Deportes. ¡Mua! ¡Mua! Bien puesta y bien naranja porque es martes de alebríjes. Que me aprieta. Tantito, nada más. No te preocupes, acérdate, Guzmán. A la categoría cadete es más jovencito que Arleth y… Bueno, pues, esperemos que les vaya muy bien ellos. Nos sentan en acción mañana. Ahora sí que… Muy bien por eso. Ah, como dice, me parece que quiero un pariente. Muy bien, ¿verdad? Sí, señor, yo soy de rancho. Y luego se van a sonar bien sabrosos, ya, de ser. No, no, la Lucía, oye, tienen que reponer todas las calorías y yo he visto que se van a hacer, muy sabrosas, Aguas, señorita, favor. Si luego llegan ustedes tarde, ya no lleguen tarde. Bueno, es que a veces los perros se atraviesan, pero es otra situación. Estoy checando una información de Copa Universitaria, precisamente la... Es un perro, es que le mordió un perro. Pues bueno, Chapulíos de Oaxaca. Muy callado, ¿no? Como que me lo intimidan. Frente a las cámaras. Frente a las cámaras. Detrás de ellas es... En el antro es... No, no es cierto. 54, 19. ¿Sí? Y estaba yo trabajando saliendo. Nada más, la verdad, me aventé como 4 kilómetros y medio. Ya está. En mayo como 4 la ayudas. Bueno, que bruto, que brota el pozo. Hola. Bueno, pues así es, amigos. Ya estamos en el aire. Avís. Y el otro es este Marquito Fabián, señor. Va, va, este... Con la selección, me imagino que está súper contento, este... Obviamente, mi pollo. Lleguera, déjame su productor. Bueno, perdón. Adelante, Lleguera, adelante. Recomendarles que lleven su bolsita por cualquier cosa que la mascotita... Sí, es correcto, es la mascota, ¿no? Llega a tener ganitas de hacer sus necesidades, pues... ¿Qué pasó? ¡Ah!